elementos de club triatlón Veratrix dominaron la cuarta carrera del día de muertos que tuvo como línea de salida y llegada a las instalaciones de la fortaleza de San Carlos de Perote Veracruz entre ellos Jesús Gildardo Espíritu Rómulo y Cecilia Sayuri y Ramírez a la vez cubriendo 10 kilómetros pertenezco al equipo de triatlón allá en Jalapa en Veratrix este y pues bueno normalmente nosotros venimos acá pero te entrenar muy seguido y pues bueno un amigo organizador este pues ser de los organizadores de la carrera nos invitó y pues aquí estamos y contentos del resultado. Fue una carrera muy muy bonita o sea nunca la había hecho la primera vez pero sí muy dura ¿no? Sobre todo en la parte más arriba ya del bosque también no tenía tanto conocimiento de la ruta entonces era como todo una expectativa ¿no? Ver que se venía. Espíritu Rómulo es originario de Guerrero en tanto que la jalapeña Cecilia Sayuri Ramírez a la vez también de Veratrix dominó la categoría libre logrando el primer sitio y comentó. Sí el clima la verdad es que la altura el clima todo está bastante bien y pues siempre es un desafío para cada atleta estar en estas condiciones y pues de ida el llegar al bosque era subida entonces era como un trail una subida y luego poder bajar bien sí sí estuvo estuvo dura pero bien. El segundo lugar en la rama varonil fue de Omar Sánchez tercero de Ricardo Morales en Damas el segundo sitio de Aura Alejandra Cruz el evento culminó con la caminata de tres kilómetros que se realizó en las instalaciones de la fortaleza de San Carlos concluyó todo con la entrega de premios a los ocupantes de los primeros sitios. Para RTV más deportes informó Carlos Serrano Bazán. Gracias. Gracias.